Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos. Os traigo un vídeo más dedicado al análisis de una pequeña y sencilla pieza para piano del compositor Robert Schumann. La pieza de estilo romántico se titula Marcha del Soldado y pertenece a su álbum de la juventud Opus 68, que escribió en 1848. Las 43 piezas que conforman este álbum son sencillas técnicamente, de breve duración y con una clara intencionalidad pedagógica, puesto que el compositor se las dedicó a sus tres hijas con el objetivo de que les sirvieran para aprender a tocar el piano. La pieza está escrita en la tonalidad de sol mayor y su darmonía es sencilla y muy apropiada para iniciarse en el análisis. Vaya que su sintaxis armónica o lo que es lo mismo, la sucesión en la que aparecen los distintos acordes de la pieza, responde a las tres funciones tonales de tónica, subdominante y dominante. No encontraremos acordes alterados. El resto de elementos interesantes se irán destacando a lo largo del vídeo. Por el estilo romántico en el que se inscribe, la base del análisis será la armonía y a partir de ella nos centraremos en el fraseo y la forma de la obra. En esta primera frase, que he llamado A, se establece la tonalidad de sol mayor y el material melódico-rítmico protagonista. De inicio tético, es decir, que comienza en tiempo fuerte, la melodía se inicia con una estructura arquetípica de 4 más 4. Se trata de dos semifrases simétricas y paralelas, puesto que empiezan exactamente igual. Ambas terminan sobre la semicadencia en los compases 4 y 8. La línea melódica principal, que se encuentra todo el rato en la voz superior, es, en esencia, también sencilla, porque está realizando un movimiento ascendente seguido de uno descendente, con un perfil ondulante y mayormente de carácter diatónico. La textura, por su parte, es claramente homofónica, puesto que las tres voces, aunque en ocasiones hay cuatro o solo dos, realizan el mismo ritmo, pero con melodías diferentes. Dicha textura, así como la articulación con picados, en el que prácticamente cada acorde es intercalado con silencios, son características que se ajustan muy bien al título de la pieza, marcha del soldado, otorgándole ese carácter marcial y enérgico. En cuanto a la armonía, destacan dos detalles de esta primera frase. Por un lado, que el acorde de semicorchea, que aparece en el compás 1, no lo he cifrado. Se podría cifrar con un segundo grado con séptima, pero por el contexto no es necesario. Primero, porque está entre dos acordes de tónica, y segundo, porque el ritmo armónico es más o menos constante durante toda la pieza, a distancia de negras o blancas. No tendría mucho sentido poner ese acorde que dura una semicorchea, demasiado breve para el contexto en el que aparece. Es por eso que lo he catalogado como un acorde de paso. Por otro lado, encontramos dos acordes de dominante secundaria. Uno es una quinta disminuida, es decir, una tríada sobre la sensible, y el otro es una séptima de dominante. Ambos cumplen la misma función, son funciones de dominante la dominante. ¿Por qué están ahí entonces? Pues muy sencillo, enfatizan la dominante, que viene después. Le dan más fuerza y energía así a la semicadencia del compás 8, que es la que finaliza la frase. Que no se nos olvide que las dominantes secundarias tienen la función de enfatizar el acorde de la escala al que preceden, y lo convierten, momentáneamente, en una tónica. La siguiente frase es exactamente una repetición de la anterior. De hecho, se podría haber escrito directamente una doble barra de repetición. En cualquier caso, se repite la frase y se cierra la primera sección, que se encuentra separada de la segunda por la doble barra que le sigue. Así, tras la doble barra, surge la siguiente sección, que se inicia con una frase que he llamado B. Esta resulta ser contrastante con la anterior, puesto que, aunque el carácter marcial y enérgico no se ha perdido, sí que ha cambiado en gran medida su articulación. Ahora suena la melodía con un legato que se alterna con el anterior picado. Además, surge una nueva textura en la que se reducen a dos las voces, y hacen exactamente la misma línea melódica. Es decir, que se trata de un pasaje monódico. La armonía continúa siendo sencilla. La melodía deriva en gran medida de la frase A, pero ahora se presenta con grandes saltos melódicos, como el de novena mayor, que se produce entre los compases 19 y 20. Esta frase sigue siendo muy clara y simétrica, como la anterior, presentando de nuevo una estructura interna de dos semifrases en 4 más 4. Tras la frase B, se reexpone la frase inicial, el personaje principal. Esta vez, aunque mantiene su estructura interna de 4 más 4, finaliza según un proceso cadencial para marcar de forma muy clara el final. Hay que señalar que las dos frases anteriores A, que eran idénticas, así como la frase B, terminaban en semicadencia. Esta, por el contrario, marca una cadencia auténtica, con un proceso cadencial. Es decir, que aparecen las tres funciones tonales básicas de su dominante, dominante y tónica, y sirve para cerrar toda la obra. Para finalizar, aquí os dejo como siempre este esquema en el que podéis observar el plantamiento tonal de la pieza. Se trata de una estructura binaria recapitulada. Esta forma es típica de piezas breves o de secciones de estructuras más grandes, como puede ser un minueto o un tema y variaciones. La estructura binaria recapitulada se caracteriza por presentar dos secciones claramente diferenciadas y divididas por las dobles barras de repetición, de ahí su nombre de binaria. Lo de llamarse reexpositiva es por lo siguiente. La primera frase se repite, bien por estar entre dobles barras o bien se vuelve a escribir habitualmente con cambios, y no como en este caso que era literal. La segunda sección se inicia con una frase B, distinta, o en algunos aspectos contrastante con la anterior. Para terminar en una reexposición de la frase inicial A, esta segunda sección también suele estar entre dobles barras, y es esa reexposición de la frase A' la que le da nombre a dicha estructura. Como habéis podido comprobar con este análisis, se trata de una pieza que no ha llegado a modular en ningún momento debido a su brevedad, por lo que el contraste y el dinamismo del discurso musical se da a través del cambio de textura de articulaciones y de la melodía. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que os haya gustado y lo más importante, que os haya sido de utilidad. Así que, si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y echad un vistazo al resto de vídeos. Nos vemos en el próximo análisis. Adiós.